Imagina perder a un padre, junto con los preciosos recuerdos que vienen con él. Eso es exactamente lo que le sucedió a uno de mis clientes. Después de un trágico accidente, el querido reloj Seiko de su padre quedó gravemente dañado. No era solo un reloj, era un símbolo de su estrecho vínculo. Usarlo significaba mantener viva la memoria de su padre, pero necesitaba mucho trabajo. Comencé reemplazando el cristal roto por uno de zafiro duradero. Afortunadamente, la esfera y el mecanismo estaban intactos. Reemplacé el capacitor y cuidadosamente engracé el movimiento cinético para asegurarme de que funcionara suavemente nuevamente. Después de un cálido baño ultrasonico, pulí la pulsera y la caja hasta que se vieron como nuevos. Cuando vio el reloj restaurado, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora, con este reloj en su muñeca, siempre puede llevar una parte de su padre a su lado. Un vínculo que el tiempo nunca podrá romper. ¿Qué harías tú? ¿Escogerías un cristal de zafiro por su durabilidad o prefieres la opción más económica del cristal de vidrio mineral original? ¿Verdad? ¿Verdad?